Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video para este canal y esta vez hice un video especial esta vez vamos a hacer una nueva video de reacción a la animación nueva de Aequidad ¿cómo se llamaba? de Mighty Raccoon así que vamos a reaccionar primero al de Edwis Unite vs. el Coronavirus así que vamos a ¿se puede decir ya esa palabra? ya la dije una vez así que lo llevaremos por las dudas covidísimas, así que vamos a reaccionar esta nueva animación y creo que estará muy épica esta vez ya reaccioné al preview antes, así que bueno lo dejaré aquí en la tarjeta en la descripción para que bueno, chequen ese primero y después vean este la de este así que digo ya es la historia completa, así que vamos a reaccionar este ya sin más esperamos el mismo, no, voy a play y vamos a ver Rick, we have to act now the numbers are increasing we won't survive this Rick, we have to act now Rick, we have to act now Rick, we have to act now the numbers are increasing, we won't survive this genial el virus la plaga zombie se ve bien ok eso ya vimos jaja Ok, ya empiezo ya preparado Ok, ahora estoy preparado para verlo, así que vamos a verlo John Cena He 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 Todo el mundo So here's the plan For those of you who have shit geography knowledge We have 7 continents in the world Oh Christ 6 of them are infected from Covid-19 Oh my God We will start with six different groups I'll give the groups the cure that I've developed to clear these continents Just find the high point in those places When I give you the mark shoot the cure to the sky with these guns You'll have to shoot it at the same time Got it morons Why at the same time They will have to wake to each other in the atmosphere Wait, that's it? It looks real easy We will see about that Where's Thor? Somewhere in the galaxy We don't know Why am I here? Hey, if you can bring him, why don't you bring more people to help us? Perfect Okay Haha Yeah, that's it Wow, that was awesome Let's go save the world Haha 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 Spire Haha Spire One of the groups Oh Jesus Before we continue the video Make sure to become a member of the Mighty Raccoon Community And help us get better You can check out the memberships by clicking the join button below Thank you This is the police Oh Jesus Oh Jesus Iron Man, Sonic, Flash goes to North America I sent you Terminator, Thor, John Wick and Shaggy to South America Superman, Hulk, Leo and Mr. Incredible for Australians And Taman, Genos, Asia, Goku, Cap, Batman, Wolfie, Cena, Avatar And the rest go to Europe Good luck people Yeah I got a black group Hmm Who is that? That's it There's no other guy It's just you The Flash and Sonic You Seriously? You're really You need other groups Having to face more superheroes In thetop Someone Just Shut the fuck up Lo que te hace a donde? Sentido a la gente No, no, no Vea que mierda me he pasado Ok el ataque recono que hice bien super mecan super mecan ahah 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 tortura niq ahah ahah genial ahí sí vamos a volver hay John Cena John Cena con el Conagget ahah 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 jajajajaj el depo ah Spider ahah ahah cada uno puede ser ya no que sepa y si, es realmente poderoso mira mi suta, no quieres que te invente, ¿verdad? jajajaja wow, gracias los trucos No puede faltar la truqueta Alcance ¿Estás bien? ¡No! ¿Qué anulis? ¿Qué ha infectado? ¡El cap! ¡No! ¡No! Lo del oro no ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Déjame cuando se está listo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Tengan las armas! ¡Vamos! ¡No! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Recontré esto! ¡Cinco! ¡Tres! ¡Dos! ¡Un disparo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué salgó? ¿Qué? Se vale ese coen ¿Qué? Jajaja, como se vales entonces Igual que Avengers destruyó la nave gigante y se vuelve Por todo, pues... Esto si se... esto es serio Quedas en casa Hero is Night Hay una escena poscrita o algo así No, la verdad esta bastante épico, increíble, fue esta animación, che Dale a... Vamos a ver si me decido like, te decido like, suscribite Estoy suscrito No, la verdad si bastante increíble, acá tenés 10 pesos de manera Está muy de valor esta plata Ok, gente La verdad esta bastante bueno Esta... Este video, esta... Animación, esta casi película La verdad esta bastante increíble como decían, eh La verdad... Y... No se, su canal tiene bastante... Eh... animaciones, no? Animaciones tal de Spiderman, Contraviso Spiderman y todo esto, no? Pero que, la verdad esta medio, la vida me como, esta muy caliente de lo hacemos Y bueno, creo que lo vamos a dejar hasta acá Gente, si te ha gustado, dejo el video original en la descripción, para que lo veas Y bueno, gente lo vamos a dejar hasta aquí Y bueno, la verdad siempre la bastante y bueno, quedarse en casa y darse las manos por el tema del coronavirus está muy complicado y ya me da todos los países estamos en crisis y creo que el mundo se está lleno de carajo más rápido y bueno gente, esto ha sido todo, soy José Ultime y nos vemos en el próximo video bye